Con el fin de fomentar y dar a conocer el deporte de aventura en nuestro estado, se convoca la segunda carrera de campo traviesa en San Agustín Etla. La competencia se realizará el próximo domingo 26 de abril en dicha población. El evento consiste en un 85% veredas y el 15% calles de la comunidad. Los competidores podrán participar con un recorrido de 35 o 24 kilómetros en las categorías libre varonil y libre femenil. Existe un cupo límite de 250 personas, además se proporcionará seguridad, abastecimiento, número, playera conmemorativa y medalla de reconocimiento. La premiación será de 1.200 para el primer lugar, 1.000 al segundo y 800 pesos al tercer lugar. Para MBM Deportes, Jair Toledo.